Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este viernes se presenta en la Maison de l'Amérique Latina, la Casa de América Latina aquí en París, el guitarrista y compositor argentino Augusto Ayala en uno de los conciertos de su gira por Europa que ha bautizado como Momentos Mesopotámicos, música inspirada por el paisaje de las riberas del río Uruguay en la región argentina de Entre Ríos. Música Música Buenas tardes, bueno, muy contento de estar aquí con ustedes, hermoso lugar y bueno, vamos a charlar un ratito. Un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme Augusto que explique antes que nada que has nacido en la ciudad argentina de Corcordia, a orillas del río Uruguay que estamos viendo en el vídeo, pero me gustaría que nos contases si es cierto que ya de niño el sonido de la guitarra era tu banda sonora, como me decías hace un momento. Así es. Mi casa es una casa de músicos, mi padre toca guitarra y bueno, mamá canta canciones folclóricas y bueno, argentinas. Entonces mi casa donde se hacen los asados, que se llaman, ahí se hacía la música y bueno, ya de niño fui escuchando eso. ¿Te dejaba tu padre acercarte a su guitarra? Al principio no tanto, después de a poco me fui acercando al instrumento y bueno, y ahí sí, él fue el que me enseñó los primeros pasos, los primeros acordes y luego empecé a estudiar con otros profesores. ¿Qué edad tenías cuando empiezas a rasgar un poco la guitarra? Y trece años más o menos. Trece, no eras tan niño tampoco. No, no era tan niño, pero siempre estuve como en la escucha de esa música, entonces como que es muy familiar para mí escuchar folclore o tango. Vas a estudiar con Ernesto Lezcano, un gran especialista en folclore. ¿Qué supone el folclore para ti? ¿Era la música que tocaba tu padre? Sí, Ernesto Lezcano fue el primer maestro que tuve. Él me enseñó los ritmos folclóricos argentinos y también me transmitió un poco el amor por eso, por el folclore, por cómo tocarlos. También me enseñó cuestiones técnicas de la guitarra que no sabía. Naturalmente vas a estudiar guitarra clásica también. Sí, a raíz de eso empecé a pasar por profesores distintos hasta llegar con algunos que ya de manera más universitaria, con un estudio más rígido. Y ahí empecé a estudiar la guitarra clásica, todo lo que tiene que ver con la técnica y el desarrollo de la guitarra española. Hablando de guitarras, la tuya tiene algo muy especial, ¿no? Tiene ocho cuerdas. ¿Qué superioridad tiene tu guitarra sobre las otras? Las pobres que solo tienen seis. Tiene dos cuerdas más que hace que tenga más graves, lo cual lo vuelve un instrumento más grande armónicamente y es lo que me llamó la atención. Hace dos años más o menos que estoy tocando con esta guitarra de ocho cuerdas y me ha abierto un abanico de composiciones y música de manera solista. Técnicamente debe ser más difícil, ¿no? Sí, es más complicado porque hay más cuerdas y también algunos acordes se arman diferentes, entonces tuvo que volver a aprender un poco. El gran Narciso Yepes tocaba con una guitarra de diez cuerdas. De diez cuerdas, claro. Difícil, me imagino. Difícil, sí. Cuando ya se cambia de cuerda pasa a ser otro instrumento. Lo más divertido, escuché el otro día que un profesor de guitarra enamorado de su alumna inventó la guitarra con dos mangos y la tocaban a cuatro manos. Me imagino que la posición era más incómoda pero interesante, ¿no? Para el profesor, por supuesto. En el 2013 vas a grabar para el sello Epsa Music, tu primer disco en solitario. Se llama Pi Guapi. Cuéntanos qué quiere decir en guaraní. Pi Guapi es el primer disco, quiere decir Paz en guaraní. Paz. Es un disco donde, bueno, Epsa Music es una productora independiente allá de Argentina que, bueno, siempre está como en catálogos de artistas folclóricos y latinoamericanos. En ese disco hay una mezcla de composiciones mías y otras de música latinoamericana. Hay músicas brasileras, tango, milongas. Y este disco está producido por Horacio Malvichino. Horacio Malvichino que fue guitarrista de Astor Piazzolla, bueno, también fue productor de Sonic, por ejemplo, de Latinoamérica. Y él fue un mentor para mí, ¿no? Fue el que me llevó a grabar este disco. Horacio Malvichino te explicaba sus aventuras con Astor Piazzolla y aquí en París, por ejemplo, te hablaba de eso. Sí, sí, sí. Siempre en las charlas con él eran muy interesantes porque, claro, me contaba la experiencia acá en Europa, cómo se fueron llegando ellos a estos lugares y, bueno, nada fácil, ¿no? Siempre con muchas anécdotas. Y un maestro también de la música. Entonces me supo como decirlo para dónde tenía que ir. Esto ya en Buenos Aires, ¿no? Fue difícil tu llegada a Buenos Aires, llegando de Concordia, una ciudad relativamente pequeña. Sí, lo que pasa, lo que sucede en la Argentina, creería que acaba de pasar lo mismo, cuando uno se va desde su pueblo a la gran ciudad, sufre el desarraigo, ¿no? Ese famoso desarraigo que hace que uno se replantee cosas. Pero, bueno, en una ciudad grande se encuentran muchas y en ese momento para mí fue muy importante. Hoy en día ya estoy radicado nuevamente en Concordia, luego de seis años de estadía en Buenos Aires. Volviendo a este disco, Pi Guapi, cuenta con la participación muy especial de Teresa Parodi, gran cantante argentina, y que fue la primera ministra de Cultura de tu país, ¿no? Sí. ¿Cómo conociste a Teresa, a Teresa Parodi? A Teresa la conocí por una carta que había dejado en Sadaic, en la Asociación de Músicos Argentinos. Yo había dejado una carta ahí y, bueno, ella la leyó, le gustó mi material y fui a hablar con ella. Y, bueno, desde ese momento empezamos a tener un vínculo. Luego fue creciendo hasta poder grabar con ella. Que, bueno, el nombre del disco, Pi Guapi, justamente tiene un poema de ella, el cual lo recita. Y fue grabado en un estudio IOM, que también es un estudio histórico argentino, donde han grabado Mercedes Sosa, Piazzolla, bueno, otros artistas. Y Teresa me abre un poco las puertas y también me transmite, me enseña cómo transitar en este mundo del arte. Augusto, volviendo al concierto de este viernes, la Maison de la América Latina, la Casa de América Latina, el origen de esta gira europea en la que estás metido es un festival en España, ¿no? Sí, el nacimiento de esta gira es por el Festival Puey Pulso de La Coruña, donde, bueno, recibo una invitación para participar representando a Argentina con las composiciones mías. Y, bueno, a raíz de eso empezamos a trabajar con Eduardo, que es el gestor cultural también de todo esto. Entonces empezamos a armar una gira por Europa, viendo lugares, hablando con contactos, de manera independiente, pero sí trabajado muy bien cada semana. Y ahí es donde nace también la oportunidad de tocar en la mansión de Latinoamérica y en otros lugares. Acabas de llegar de España, de Bruselas también. ¿Cómo te han acogido, por ejemplo, en Bruselas? Muy bien. La gira viene muy bien. Es mi primera experiencia también como una gira así, grande. Son 45 días de estar tocando. En todas las ciudades que fuimos, Madrid, Barcelona, Bruselas y Bulón Sumer, fueron conciertos muy lindos y la gente muy cálida, siempre como tirando una buena energía para que podamos seguir y, bueno, escuchando respetuosamente. ¿Hay algo que te ha sorprendido de la vieja Europa en tu primera gira europea? Sí, me sorprende mucho la cultura que tienen. Eso me parece que es interesante. La manera de vincularse con esa cultura y, bueno, demás, los paisajes que tienen, muy lindos. Tratamos también de conocer, de conocer cada lugar. Pero sobre todo el respeto y la admiración que tienen hacia la música folclórica argentina. Esta gira la has bautizado en momentos mesopotámicos. ¿Qué tiene de especial el paisaje de esa Mesopotamia argentina? Digamos que en griego Mesopotamia quiere decir entre ríos. Sí, sí, sí. La Mesopotamia para mí es algo inspirador, por eso está inspirado en el contacto con ese paisaje. Siempre el músico o el artista se ve ligado a su paisaje, ¿no? El que está cerca de una montaña, el que está cerca de un río. En mi caso soy un guricito costero, como se le dice allá, cerca de la costa, nací. Y, bueno, para mí momentos mesopotámicos tenían que ver con mis momentos en la vida y con ese río. Cuál importante era, ¿no? Cuando estaba en Buenos Aires me daba cuenta que el río era algo importante en mi vida. Entonces cada vez que iba entre ríos trataba de vincularme con ese río. Son ríos importantes, ¿no? Sí. Son casi pequeños mares que se mueven. Sí. El río Uruguay es uno de los ríos más grandes del mundo. Y empieza en Brasil y termina en el río de la Plata. Y tiene Brasil, Uruguay, Argentina y un montón de ciudades, ¿no? Después de este concierto aquí en París, ¿dónde se podrá escucharte aquí en Europa? Vamos a estar dos conciertos más en París, en la Casa Argentina, el jueves. Y después en una agrupación de Uruguay, que también tiene que ver con la memoria uruguaya y todo lo que pasó en la dictadura. Es un espacio nuevo que se abrió. Y luego de eso sí llevamos a La Coruña con el festival, que dura más o menos una semana, donde ahí son conciertos todos los días. Y también uno va a transmitir el arte y la cultura de su tierra, ¿no? O sea, como a dar clases también. Ese festival hay gente de todo el mundo, lo cual también me llena de curiosidad y de ganas de ir, ¿no? Una verdadera orgía guitarrística, ¿no? Sí. Y luego de eso sí vienen otras ciudades como Valencia, Torrent, Denia y después Alicante. Y el cierre de la gira es en Madrid nuevamente. Así que, bueno, es algo inesperado porque se fueron abriendo dentro de esta estadía nuevos lugares. En fin, ya lo saben, si tienen idea de viajar a España, pueden asistir a los conciertos de Augusto. No me gustaría dejarte marchar sin que nos ofrecieses uno de esos momentos mesopotámicos. No habrá salido la guitarra, por casualidad. Sí, la de la traje. Pues mira, qué casualidad. Bueno, si no te importa, Augusto Ayala nos va a ofrecer uno de esos momentos mesopotámicos. ¿Tiene algún título especial lo que nos vas a tocar? Sí, este se llama Amanecer. Amanecer está inspirado justamente en el amanecer del río. En el río Uruguay, cuando amanece, se torna de varios colores, ¿no? El cielo. Hay que levantarse temprano, ¿no? Hay que levantarse temprano para verlo, pero es muy lindo. Amanecer, Augusto Ayala, la guitarra. ¡Vamos! Amanecer, Augusto Ayala, la guitarra. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!